¡Aguanten! ¡Rumá! ¡Rumanus! ¿Quién fue el piolae? ¿Lo qué? El piolae. Esto, como... Esto es mi pilum. El puntum es quebratur, el dopu arreglatur con cintas coches. El luminus estaba rotum. Y bueno, pero avisatum, yo mandare un formulario, un pasare, ahora dame un pilum como la gente. ¿Puede haber sido el rulus? Quizás. El rulus tendría que tocar más sus cosas y no toquetear cosas accenales. ¡544! No, no. ¿544? Ni a palo, ni a palo. No, sí, sí, sí. ¡544! ¡Voy! ¡Vete! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Esperad! 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 Iré tras Leun. ¿Qué? Tras Leun iré acá, en medio de ojos. Perdón, perdón. ¿Tras qué? Tras Leun. No lloráis, no lloráis. ¡No lloráis! ¡Eleun es duros! ¿Tienes fresca pintura? ¡Sí! 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 ¡Albalatum! ¡Albalatum! ¡Penetrad! 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 ¡Mierdum! ¡Mierdum! ¡Mucha mierdum! ¡Mucha mierdum! ¡Mucha mierdum! ¡Mucha mierdum! ¡Mucha mierdum! ¡ELEUNUS! ¡Mucha mierda! 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 Vasitos de agua, no hay un vasito de agua. ¡Tresciento un cuarenta y cuatro! ¡Chum! ¡No quiero! ¡No quiero, León! ¡No quiero! ¡León, y se en perfidil y flámbula nos laburad! ¡En entregadle a tu habita! ¡Para dar César Beltrán! ¡Me perfumaré un! ¡Bien! ¡Agora va! ¡Agora va! ¡Agora va! ¡Voy sin nada, sin escudos! ¡Li me partan! ¡Rompenlo todo! ¡Mucha mierda, ¿eh? ¡Con feo! ¡Con feo! ¡Con feo! ¡Con feo! ¡Ay! ¡León, y se en un! ¡Te en un! ¡Dale! ¡Ay! ¡Un! 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 ¿O qué? ¡Un león, y se enganchando un gladiador! ¡Un! 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 Gracias por ver el video.